Este lugar se llama Villa Carmen ¿Y dónde estamos? En Villa Carmen pues ¿Y este lugar qué es? Pues Villa Carmen se llama ese lugar ¿Y cuéntame la historia de Adela? De Adela, Adela Bueno, ellos estaban separados dos años ya Ya no vivían ¿Y qué pasó? Entonces el marido había encontrado una chica en su trabajo mismo Yo creo que con Villa ya vivía Pues ya deshidratado con mi cuñada vivir Estaban separados ya dos años ya Entonces como tenía guaguitas Ha pedido pensión Ese ha sido el problema para que lo despida La había cuartos, a tres siempre ¿Así? Y aquí lo había enterrado Pues aquí es donde la apachita ¿Y ahora qué hay aquí? Es apachita nomás O sea que no les dejaba pasar los choferes que pasan pues Había un ruido O si no el auto se quedaba ahí pues Por eso han puesto la apachita Los del primero de mayo De los tropistas De ahí ha empezado a nacer De cero ¿Y viene gente aquí? Viene, viene Harta gente viene ¿Y por qué viene tanta gente? Mañana va a estar lleno Es que O sea que ¿Cómo te va a decir? No les cumple pues con todo Piden trabajo les cumple Quieren comprar auto les cumple también Con ese pay vienen pues ellos Igual plata si pierde igual aparece Tienes dones Tienes dones Sí Y por eso la gente viene a Con Ciencias Con 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 fe Claro Claro Con fe Con fe Cumple Cumple A todos se ha cumplido A nadie no le ha fallado ¿Uno le pide a Dela y cumple? Cumple Pues su trabajo piden cumple Una señora Tiene una licenciada Ha venido No había conseguido trabajo Ha venido aquí Al día siguiente Ya está Para trabajar Ya la han llamado Y ha trabajado Está trabajando ahora ¿Y enfermedades? Licenciada Económica Está trabajando pero Igual sana Vienen los abuelitos Ya no están pudiendo Apenas suben los reyes Ahí rezan y Pues con fe vienen pues